Voy a compartir un poema que Madiba leía a menudo en la cárcel. Se llama Invictus. Desde la noche que me cubre, negra como el abismo de polo a polo, doy gracias a los dioses, sean los que sean, por mi alma invencible. En las garras de las circunstancias, no me estremecí ni rompí en llanto. Bajo los golpes del azar, mi cabeza está ensangrentada, pero erguida. Más allá de este lugar de ira y lágrimas, solo se asoma el horror de la sombra. Y sin embargo, la amenaza de los años me hallará sin miedo. No importa cuán estrecha sea la puerta, cuán cargada de castigo esté el alma. Yo soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Hola, François. Soy Miguel. Quería preguntarte, todos te reconocemos como uno de los grandes protagonistas de uno de los momentos históricos de la historia moderna, ¿no?, junto con Madiba. ¿Cómo se vivieron esas semanas previas a la final del Mundial de Rugby de 1995 en Sudáfrica? Miguel, creo que eres demasiado amable conmigo. El protagonista fue el señor Mandela, porque si no fuera por el señor Mandela, creo que yo no estaría sentado aquí. El protagonista fue un hombre que estuvo en la cárcel durante 27 años, 17 de esos años, en Robben Island, y salió de la cárcel con perdón en su corazón. Salió de la cárcel con la visión de construir una nación. Me preguntabas por las semanas previas a la Copa Mundial. Quiero retroceder al 93, porque no me seleccionaron en la primera alineación de los Springboks en 1992, y no nos fue muy bien. Porque en Sudáfrica, aunque todos somos sudafricanos, hay diferencias culturales en el país. Las personas que viven en Durban, en la costa, hacen surf y son más despreocupados. Las personas que trabajan en el norte tienen una cultura diferente. Y si juntas a todos estos jugadores en un mismo equipo, se tarda un tiempo en que los vínculos empiecen a formarse. Y eso es algo muy importante en la vida, en la familia, en el deporte o en los negocios. Si no tienes un vínculo fuerte que esté basado en los valores, te va a resultar muy difícil alcanzar el éxito. Así que cuando me eligieron capitán para ir a la Copa Mundial, me lo tomé como un privilegio, un privilegio tremendo, pero también como una responsabilidad. Creían que llevábamos las de perder. No nos daban un buen pronóstico antes de la Copa Mundial y estaban equivocados. Hablaremos de eso más adelante. Porque no se puede ganar un Mundial si somos unos inútiles. No es así como funciona. Cuatro meses antes de la Copa Mundial, mi mujer, que también estudió Derecho, estaba trabajando en un bufete de abogados. Los meses antes del campeonato, le preguntaban a Neryn, ¿qué dice François? Y ella decía, dice que van a ganar la Copa Mundial. Y ellos decían, ¿en serio? Porque los sudafricanos, que son una nación muy orgullosa, esperaban de corazón que pudiéramos hacerlo bien. Pero cuando lo pensaban, ¿cómo íbamos a ganar la Copa Mundial? Acabábamos de salir de la Parheid. En el 92 nos fue mal. En el 93 nos fue mejor. Empezábamos a mejorar. Íbamos a jugar contra los mejores equipos del mundo. Nuestro partido inaugural era contra Australia, que eran los favoritos. Los campeones del mundo. Y llevaban 12 meses invictos. Ya imaginaréis que la gente pensaba que era un sueño. Pero yo creía en su sueño. Yo creía en todo lo que tenía. Creía que podíamos ganar este Mundial. No que lo haríamos, sino que podíamos. Si lo hacemos todo bien, si lo hacemos lo mejor que podemos, si permanecemos juntos, podemos hacer algo extraordinario. Nos enteramos de que el señor Mandela vendría a saludar. Yo tuve la suerte de conocer al señor Mandela en 1994, cuando ya era presidente, pero él no había conocido al resto del equipo. Y una de las experiencias más asombrosas que he vivido fue que, cuando aterrizó el helicóptero, fui a saludar al señor Mandela y a presentarle al equipo que estaba colocado en fila. Iba a presentarle al señor Mandela, pero antes de que pudiera decir, «Señor Mandela, le presento a…», él dijo, «Hola, Cobus». y luego siguió. Conocía los nombres de todos y cada uno de los jugadores. Increíble, pero eso es lo que tiene Madiba. Él pasaba tiempo con todos. Desprendía un gran aura y te escuchaba intensamente. No se limitaba a sonreír y saludar, como yo suelo decir cuando dices «Hola», pero en realidad no te involucras. Era un líder en el que se podía confiar y era un líder que tenía una visión y un sueño. Una vez has tenido la suerte de conocer al señor Mandela, si les preguntas a la gente de todo el mundo, todos te dirán que tiene un aura. y que su presencia te hace sentir seguro e importante es algo muy especial. Lo que no voy a olvidar nunca es cuando tuve que recoger el trofeo de las manos de Madiba. Me dirijo hacia el escenario y veo al señor Mandela que me entrega el trofeo y me pone la mano en el hombro. Entonces me dice, «François, gracias por lo que has hecho por este país». Y yo le respondo, «No, señor, gracias por lo que usted ha hecho por este país». Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!